hola dani qué tal buenas tardes bueno ya tienes como has visto tu cuadro acabado y terminado vale bueno antes de nada pero presentarme yo soy máximo de atrás soy un artista español de alicante vale y bueno pues he tenido la suerte de que un empresario y aparte un gran amigo pues me hiciese un encargo de una obra para su empresa entonces pues como decía daniel del barco que es un íntimo amigo mío lo que nos conocemos desde hace ya más de 30 años por lo menos porque o 30 años y yo nos coincidimos en una etapa en la que la cual jugamos al tener los dos y bueno pues en los tiempos en los que yo estaba entrenando montemar en el club de tenis alicante pues él venía y compartimos esos momentos o el día luego coincidió con el otro tipo de torneo a nivel nacional y bueno ya un momento que perdimos la pista y él pues pues ya no venía alicante ya no coincidimos el tiempo pasa yo me dediqué a otro tipo de cosas así que le seguir sigue de seguir porque realmente él llegó a conseguir jugar a nivel profesional yo no pero bueno no importa lo seguí con mi tenis el entrenador igualmente pero con la historia no digo yo no voy a explicar por qué de las cosas de atrás no simplemente era un poquito para que vierais la relación que ya tenía con daniel y no pues después de 30 años hace unos meses coincidimos que todo hacía tiempo que no le veía coincidimos con una chica amiga mía había estado en unas conferencias que él había venido aquí alicante y pues terminando esa conferencia levantó la mano diciendo que ella era de sacs que es el pueblo donde yo lo soy y resulta mente que dijo yo conozco a máximo tú conoces a máximo total que al final concretamos una reunión y vinieron a verme aquí al estudio y fue una la verdad que fue enormemente con buenísimo porque hacía tanto tiempo que no veía a dar y encima que me lo trajese una amiga pues todavía mejor y bueno pues ahí comenzó toda historia de esta hora porque yo aquí en mi estudio pues tengo obras y me preguntaba y esta hora que la otra cual yo pues traté de explicárselas cada una hasta que él llegó un momento me dijo si yo le podía pintar un cuadro para su empresa me quedó fácil me quedé flipado porque no sé si esto es de verdad o esto un sueño porque un gran empresario catalán que te contrate que te diga que píntame algo pues más sobre los valores que tiene siempre una empresa los objetivos conociendo un poquito más que nada por presentar la obra que he pintado para la empresa topal que es la empresa que es la que es daniel del barco el número uno y elegir el jefe de la compañía de distribuidor lo que tú quieras decirlo y bueno yo lo que simplemente es plasmado en la obra que como la veis aparece una marca de tenis con una pelota esa pelota nace de él porque es el comienzo entre él y yo bien y de un pelotazo de un raquetazo sale una grandísima idea de una red porque toda la red toda la raqueta de tensión tiene una red lógicamente no se puede jugar entonces ocurre cualquier negocio si tú no tienes una red tú no puedes avanzar en el negocio entonces todo parte de ese pelotazo de ese raquetazo bien que cuando aquí hay un poquito de un poquito de personajes donde hay mucha gente de la compañía no voy a no voy a decir ahora quién es cada cosa cuando vaya en su día presentar el cuadro allí pero se representa lo que es españa los colores de cataluña se representa lo que son los productos los personajes como he dicho que son los que se encargan desde que el funcionamiento de la empresa vaya adelante y como digo pues todos estos personajes que vemos aquí es como una como los clientes o distribuidores que empiezan a tomar con acepto par y que deciden comenzar en un proyecto que es esta empresa y a partir de ahí pues como vemos las dos manos estas que se ven aquí son las de daniel del barco lógicamente abarcando todo el proyecto y el mundo que es de lo que se trata con los dos ojos de visión de él que tiene una visión tremenda del mundial y que poquito a poquito va a ir creciendo esta empresa vamos lo tengo claro no súper claro y espero ahí estar para compartirlo con él entonces tampoco quería extender mucho más simplemente era para que viene ser un poquito lo que sabe la obra vale porque todo esto o sea estas rayas azules que representa representa el mar el mar porque ahí estamos en todos los continuamos a estar en todos los países entonces de momento ya estamos en 20 y tantos países y eso es lo que lo que mola por eso he representado lo que es el océano o el mar vale con una extensiva de personas y nada más simplemente era pues presentar un poquito la hora para que la gente que la vea pues sepan sepa de qué va en la obra se titula ayúdanos a ayudarnos bien porque es el lema que tiene la compañía para que la gente entienda que los productos de salud es lo más importante que tenemos y encima hacerlo en tipo negocio pues todavía más entonces sin más y agradeceros por vuestro tiempo se despide máximo de entrar hasta la próxima en Barcelona o en otra parte del mundo